El tercer puesto del rubro carroza ingeniosa se lo lleva el Instituto Politécnico Sánchez Luz de Danza. El segundo puesto del rubro carroza ingeniosa se lo lleva la ESPET número 1. Y el primer puesto del rubro carroza ingeniosa se lo lleva el Bachillerato Orientado Provincial número 1. Ahora vamos a continuar con el rubro carroza artística. El tercer puesto es para el Instituto Madre de la Misericordia. Perdón chicos, me equivoqué. El tercer puesto del rubro carroza artística es para la Escuela de Comercio número 6. El segundo puesto se lo lleva el Instituto Santa María. Va a ser entrega de la Copa del Secretario Benito del Puerto. Y para finalizar con el rubro carroza artística, el primer puesto se lo lleva el Instituto Inmaculada Concepción. Vamos a continuar con el rubro cuerpo de baile de banda de música categoría C. El tercer puesto se lo lleva el Bachillerato Orientado Provincial número 1. El segundo puesto se lo lleva el Instituto Virgen de Itatí. Y el primer puesto del rubro cuerpo de baile de banda de música categoría C se lo lleva el Instituto Jesús Niño. Vamos a continuar con el rubro cuerpo de baile de Escuela de Zamba. El tercer puesto es para la Escuela de Comercio número 18. El segundo puesto se lo lleva el Instituto Verbo Divino. Y el primer puesto del rubro cuerpo de baile de Escuela de Zamba se lo lleva el Instituto Superior Santa Catalina. Ahora vamos a continuar con el rubro Escuela de Zamba. El tercer puesto se lo lleva la Escuela de Comercio número 18. El segundo puesto del rubro Escuela de Zamba se lo lleva el Instituto Verbo Divino. Y para finalizar con el rubro Escuela de Zamba, el primer puesto se lo lleva el Instituto Superior Santa Catalina. Vamos a continuar con el rubro cuerpo de baile de banda de música categoría B. El tercer puesto se lo lleva la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. El segundo puesto del cuerpo de baile de banda de música categoría B se lo lleva el Bachillerato Humanista Monseñor Jorge Gémeres. Para finalizar con el rubro cuerpo de baile de banda de música categoría B, el primer puesto se lo lleva el Instituto Politécnico San Arnaldo Jansen. Vamos a continuar con el rubro de banda de música categoría B. El tercer puesto se lo lleva el Instituto Superior Pedro Goyena. Gracias. Para finalizar con el rubro de banda de música categoría B, el primer puesto se lo lleva el Instituto Inmaculada Concepción. Vamos a continuar con el rubro cuerpo de baile de banda de música categoría A. El tercer puesto es otorgado al Instituto Madre de la Misericordia. Gracias. 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 Para generalizar con el duro cuerpo de baile de banda de música categoría A, el primer puesto es otorgado al Colegio Roque González. Vamos a continuar con el duro banda de música categoría A. El tercer puesto es otorgado a la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Vamos a continuar con el segundo puesto que fue otorgado al Colegio Provincial Nº 1 Martín de Musí. Para finalizar con el duro banda de música categoría A, el primer puesto es otorgado a la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! La Copa Verónica Bayro, que se le otorga al colegio que mayor puntos logra acumular durante todos los refines estudiantiles, es otorgado por segundo año consecutivo al Colegio Roque González. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias. Gracias.